Música Bueno pues de nuevo un día más, estamos aquí en esta terraza de verano, aquí en Panea y hoy no le han dado el aire acondicionado los de Panea, porque se ve que hoy tiene que estar estropeado mi cachilamenga, que calorcito estamos teniendo, pero bueno todo lo que toca es verano y nosotros vamos a intentar, bueno pues refrescar en la mañana con nuestros invitados hoy tengo dos, yo no las he esperado, por eso estoy aquí sentado yo a las dos, están estupendamente Estrella y Cristina, Estrella y Cristina forman parte de un proyecto educativo, porque esto no es un colegio es un proyecto educativo en todas reglas, Algafequi, lo iba a decir más, Algafequi un proyecto educativo, un colegio, que es un colegio público, que vamos a empezar diciendo que van a dar un premio, un pedazo de premio, además a nivel nacional, cuéntame Estrella Hola, buenos días, pues efectivamente nuestro colegio ha participado en el sello de vida saludable que es una convocatoria anual a nivel de país, ayer salió publicado en el BOE y hemos podido concursar porque esa es la línea educativa que estamos llevando a cabo, todo se inició en el 2020 aproximadamente que decidimos escribir lo que estábamos haciendo, en definitiva los colegios públicos normalmente no escriben sus señas de identidad y viendo que nos estábamos quedando sin alumnado, decidimos hacer, copiar algo que hacía la concertada, que es escribir las señas de identidad, porque teníamos una línea que nos identificaba, que es Algafequi Nature y paradójicamente el AMPA y parte del profesorado de aquel entonces nos reunimos en agosto para inventar cómo conseguir difundir y visibilizar nuestro proyecto. Entonces nos presentamos un premio de innovación educativa y quedamos finalistas y eso nos hizo pensar que tenía validez, no solo por el feeling que tenían los niños y la familia con lo que estábamos haciendo, sino también por ese pequeño reconocimiento. Desde entonces hemos seguido en esa línea, se basa en cuatro pilares, que ahora entre Cristina y yo os diremos, y este año hemos decidido dar un paso más y presentarnos a nivel nacional. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que ayer salió en el BOE, nos han concedido esa distinción, el sello de vida saludable. Estáis recién premiadas, o sea que estáis felices, porque muchas veces hablábamos antes de que empezáramos nosotros la palabra esfuerzo, qué importante es la palabra esfuerzo y la palabra recompensa, o sea... Y constancia. Y constancia, o sea, tenemos un sueño y nosotros vamos a seguirlo. A lo mejor hay veces que se tiene uno que parar, a lo mejor hay veces que se tiene que tomar otro camino, pero el sueño está allí y yo quiero conseguirlo. Y eso, Cristina, los AMPAS, qué importante es también la labor de mandar con lo que es los profesores, los maestros, para continuar con los proyectos que se generan. Bueno, en este caso, es que vamos de la mano. O sea, el Gafek y Nature nació ya de las familias y del profesorado, y en esa línea estamos. O sea, para mí uno de los... Bueno, pues, de los argumentos en pro para elegir este colegio fue eso, que las familias teníamos voz y voto, y que participamos prácticamente en todas las decisiones, no solamente en los organismos como el Consejo Escolar, que se da en todos los centros públicos y privados, sino de una forma mucho más cercana, mucho más abierta. Cuando proponemos que en nuestro colegio, las familias, sobre todo las que estamos llegando nuevas, que venimos de otros proyectos más alternativos, somos muy de proponer, siempre tenemos la puerta abierta, siempre nos sentimos escuchados, y de primeras hay un sí. Luego hay veces que no se puede realizar todo, porque muchas de las cosas no dependen de ellos. Como todo centro público, tanto la delegación, la consejería, el ayuntamiento, tienen mucho peso, sobre todo económico. Entonces, bueno, pues, en la medida que depende del equipo directivo, hay un sí, y casi siempre lo conseguimos. ¿Cómo son esas directivas, esos cuatro puntos, cuatro pilares? Son cuatro pilares. Nosotros estábamos trabajando mucho en la educación emocional, porque sabemos que niños que están educados emocionalmente tienen relaciones positivas, y eso hay que enseñarlo, no se puede dar por hecho. Es verdad que hay familias que en casa lo trabajan, pero otras familias no tienen ese bagaje, no tienen esas herramientas, y eso no viene en los libros, en lenguas matemáticas ni en naturales. Entonces, decidimos hacerlo, desde la intuición de que era necesario. Hacemos diferentes actividades para ello, y es uno de los pilares. Y luego hay una formación por parte del claustro. En su momento nos formamos, y este curso ha salido en la memoria de los ciclos que tenemos que seguir formándonos. Luego hay otro ámbito, que es la educación física. Consideramos que un niño tiene que moverse. Son muchas las horas que están sentados. Entonces, es antinatura un poco, a veces, una clase. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo muchas actividades que puedan ser fuera del centro. Este año me siento muy satisfecha, porque de los 105 alumnos que tenemos, 100 alumnos han ido en horario lectivo a nadar 10 días a la piscina Aira, entonces, al Club Aira. Entonces, en horario lectivo, que maestros acompañados de familia pierdan, entre comillas, con el concepto que tenemos de la producción a nivel educativo, clase para nadar, eso es impensable. Pues eso lo hace una escuela pública si queremos hacerlo. También hacemos acampada, salida en bicicleta, muchas cositas, y intentamos que sean las máximas gratis. Esa es otra virtud que estamos teniendo, porque hay que agradecerle a muchos ONG, incluso al Club Deportivo Aira, los niños que no han podido pagarlo, pues nos lo han facilitado. Luego tenemos también la salud alimenticia. La alimentación para nosotros es un pilar importantísimo. Tenemos comedor de gestión directa y llevamos tiempo haciendo campañas para formarlo sobre el azúcar. Eso se traduce en diferentes actividades. Te voy a poner una en concreto, que sería el frutómetro. Todos los recreos valoramos que sea una comida saludable. En su momento fue cambiar bocadillo y bollicao por fruta, pero ya han llegado estas familias con sus tupperware desplegables, que los niños traen una alimentación digna de reconocer, como son anacardos sin freír, arándanos, galletas integrales, etc. El azúcar no está en nuestro colegio ya para nada, ni siquiera en los cumpleaños. Los bizcochos solicitamos que sean caseros y casi sin azúcar. Entonces los niños tienen mucha conciencia. Aprovechamos la campaña de la leche con los limones del colegio y en el recreo a veces hacen leche preparada. Es increíble. Y luego está el medioambiente, que por cierto comparto contigo que la clase de quinto se ha ocurrido un proyecto muy chulo, que era el punto de esa deco, con unos contenedores, y también han ganado un premio. Y también comparto contigo que la infraestructura de estos cuatro puntos, de estos cuatro pilares, es a base de comisiones, que ahora que la expliqué Cristina. Pero hemos ganado otro premio este año, que es a patios escolares. Y fíjate qué simple. Es un patio de luz, muy triste, que teníamos muy estropeado. Y gracias al apoyo de la familia y de todo el claustro, porque todo el claustro ha hecho manualidades con los niños para ellos, los de infantil pintando macetas, etcétera. Hemos reconvertido, reutilizado un patio que era para nada, en un patio cordobés, con azul, la añil y las macetas. Y entonces, como todos hemos colaborado, pues yo creo que nos han dado el premio por eso, porque ha trabajado hasta el portero, ¿sabes? Entonces esa es nuestra dinámica, sacar de donde no hay, porque habiendo idea, hay proyectos y hay vida. Bueno, a mí me estás dejando ahora mismo, de verdad, totalmente impresionada. Conocía algo, pero yo me autoinvito ya en el curso que viene. Te lo digo en serio. Nosotros estamos haciendo campaña de captación, ¿sabes? Si quieres, Cristina, que explique las comisiones, que tenemos las comisiones mixtas. Te digo una cosa muy en serio. Me autoinvito para ir y ver en directo lo que estáis haciendo. Todo eso que me estás contando, si tenemos oportunidad en el curso que viene, en PTV... Vamos, para mí sería un momento estupendo comprobar de verdad todo lo que nos estáis contando. ¿Cuánto ha evolucionado esto de la familia y los colegios? Es que yo recuerdo, claro, yo ya tengo hijos ya muy mayores que ya han pasado esa fase, y aunque han estado en colegios estupendos, y ha sido también una historia así, pero la diferencia es brutal. Y quien sale ganando es la comunidad ecuativa, por un lado, porque tiene ese apoyo, tiene ese refuerzo, indiscutiblemente a las niñas. De hecho, somos el único colegio de la provincia que estamos ganando unidades en vez de perderlas. Hemos crecido desde que se hizo el proyecto Algafe y Quina Ture en un 34% del colegio, y se han recuperado dos unidades que se habían perdido en los años anteriores. Entonces, pues eso, a través de esfuerzo, de constancia, de hermanamiento y de unidad, y del concepto de que la comunidad educativa somos todos, con el fin de que nuestros hijos y nuestras hijas sean felices, que creo que es lo primero y lo más importante por lo que tenemos que luchar, que van a aprender de otra forma, que van a... Los amigos de mi hijo son los niños de su clase y las niñas de su clase. Entonces, y de ahí, pues las familias tenemos un grupo de whatsapp de quedadas, veraneamos juntos y les invitamos a ellos. Es un... No hay una ruptura de cuando hay un tiempo, a lo mejor de vacacional, ¿no? Porque no hace falta, no hay esa necesidad de que yo no quiero verte un tiempo, no. Es justo al contrario. Exacto, exacto. Esa es la historia. El colegio es su casa, porque pasan muchas horas en él. Entonces, nosotros lo que nos estamos encargando es de hacer que el colegio sea un sitio divertido, saludable, sostenible. Tenemos huertos, tenemos gallinas, tenemos árboles frutales, tenemos una higuera que los niños pueden escalar, tenemos rocódromos, tenemos un circuito de psicomotricidad, areneros, con vehículos que están disponibles a todos. Estáis dando lógica, lógica, que yo creo que es lo que falta en la mayor parte de la vida, lógica a lo que es el crecimiento natural. O sea, estáis incluyendo lo que de siempre ha funcionado, que se ha despreciado, no sabemos muy bien por qué, que parece que la modernidad está reñida con lo que es saludable, sostenible, y todo eso, porque eso es lo que se ha dado siempre en la escuela. O sea, la escuela se ha basado en el juego, el aprendizaje a través del juego y en esto de la alimentación sana. Es que yo recuerdo que me daban una manzana, a mí no me daban otra cosa, al recreo. Y el recreo era saltos para arriba, saltos para abajo. Exacto. Con árboles, claro. Es que la cosa ha cambiado mucho. Mira, nosotros vamos evolucionando en función de las necesidades. Entonces, somos un grupo abierto, todo el que quiera participar de familia. Un ejemplo, en la fiesta de fin de curso, que fue el 24 de junio, un viernes por la tarde, o sea, que facilitamos mucho los encuentros cuando las familias pueden, las futuras familias ya estaban invitadas. Eso es cuidarnos. Es que la educación emocional tiene que existir entre nosotros. Es una bienvenida. Mira, esto somos y esto es lo que hacemos nosotros. Y hubo una batucada de padres que están apuntados en un grupo de batucadas, de los que ya están junto con los que vienen y ofrecieron su arte, lo que saben hacer para nosotros y nuestro alumnado. Ahí ya te digo que ya me has ganado. Porque yo andaba detrás de una batucada, de yo apuntarme, así que ya me has ganado. Ahora sí que sí. Bueno, te voy a decir nada. Pero es que tenemos otra mamá que nos regala danza africana. Entonces, con su grupo, en la graduación de sexto, nos facilitó eso. Y luego tenemos otra mentalidad, que es que son muchas cosas que decirte. Tenemos la mentalidad del trueque, la de toda vida, la que ha funcionado. ¿En qué hacemos trueques? Los espacios. Por ejemplo, en nuestro colegio han 20 años, la escuela de circo de Córdoba. Les cedemos el gimnasio. A cambio, a Pepe Ciclo, a Willy, a cambio ellos participan cuando los necesitamos. En la fiesta de fin de curso de sexto, actuaron. También tenemos un grupo scout alternativo, uno de los que, como nosotros, alternativo, llamado Altair, que está en la antigua casita del portero. Entonces, nuestro alumnado, a partir de los siete años, se va apuntando a ese grupo. Y es una manera de que el colegio esté abierto los sábados por la mañana. Y está nuestro alumnado y personas que no son de nuestro alumnado. Bueno, yo creo que soy, desde luego, un ejemplo. La gente que nos está escuchando, yo estoy totalmente segura de que tienen más ganas de saber de vosotros, convencida, porque por lo que hay mucha curiosidad. Y, desde luego, el que sea como yo, grande, que era de volver a ser pequeño otra vez, para saber de todo ese movimiento. Yo tengo una pregunta para hacer. Las vacaciones, que las tenemos ahora mismo, vacaciones con tareas, vacaciones sin tareas, ¿hay que dejar que los niños hagan lo que quieran? ¿O no pasa nada por hacer unas tareas distintas? A lo mejor resulta que no son las tareas de sentarse y empezar a hacer cuentas. No, a lo mejor hay otro tipo de tareas que son divertidas. Yo, cuando estoy de vacaciones, no me quiero llevar trabajo a casa. Yo, ¿querrá un niño llevarse trabajo a casa cuando está de vacaciones? La respuesta es intuitiva, es que no, a nadie no apetece. Es como cuando estás de baja, alguien hace tu trabajo, cuando somos docentes nos sustituyen, no vuelve y dices, por la página que me quedé. Pues si un niño ha faltado igual, no le va a decir, ha estado malito y ahora hay que tener que hacer todo lo que han hecho. Es intuición y lógica. Las tareas, en principio, tienen que ser una cosa reconfortante, no un trabajo extra, punto uno. Y punto dos, en verano, el concepto tareas escolares yo lo quitaría. Yo pondría encuentros familiares, porque las tareas se supone que es para aprender y puedes aprender sin un material delante. Puedes aprender en la relación, en las vivencias. El otro día me mandó una mamá de clase una foto de que su hijo estaba con un jabalí. Estaban allí en una granja. Entonces, esas son para mí las tareas escolares. Los niños necesitan vínculos y estar con su familia, porque es lo que no tienen. Entonces, en verano, que hagan lo que necesiten, lo que la familia deseen. Y el aprendizaje surgirá por las propuestas de la familia. Si nosotros los docentes queremos descansar, ellos también. Eso no está reñido con una lectura. No está reñido con una película en educación en valores. O inventarte un problema porque vas por la calle y surge una pregunta del niño, la provocas. Pero de ahí, a mandarle vacaciones santillanas o vacaciones lo que sea, yo no lo veo. Es que no lo veo. No lo veo necesario. Tienen que entender su ritmo. Cuando hay cole y cuando hay vacaciones. Si no, le estamos vendiendo un producto anual. Y eso no funciona. Eso, por un lado, para el verano. Y luego, a diario, hay que definir qué son tareas. Porque hay niños que a lo mejor necesitan repasar y otros que no. Entonces, si ya están muchas horas en el cole, ¿qué tipo de tareas mandamos? Yo creo que son retos los que tendríamos que mandar. O tareas rutinarias en aquellos niños que necesitan un mínimo de reforzar algo en concreto, algo puntual. Pero también tienen que descansar y que jugar. Entonces, vamos a dejarles su espacio. Qué importante el juego. Porque además, a través del juego, desde luego, se aprende. La última pregunta que os voy a hacer. La palabra inclusión. La palabra inclusión, que yo creo que se mal usa o tiene ciertas connotaciones que todavía no se acaba de pronunciar. ¿Existe en vuestro colegio la inclusión? Bueno, Estrella es la más indicada, además, como jefa de estudios para decirlo. En nuestro caso, sí. Cuando nosotros entramos en el colegio, de cuatro niños que pasaban de infantil de cinco a primero de primaria, entramos ocho más. O sea, de repente, las familias que veníamos de proyectos alternativos doblábamos el número de los niños que venían de un recorrido de infantil de tres años al uso, entre comillas. Y nosotros siempre hemos... O sea, casi que nosotros, como al ser la mayoría y venir de otra historia, como que íbamos los que tirábamos del carro. Pero siempre con la conciencia de que en ese carro tenían que estar los doce. Importantísimo. Ya no solamente en las actividades del cole, sino en las actividades de fuera del cole. Ese grupo de quedadas siempre ha estado abierto a todas las familias que lo han deseado. Porque, como dice Estrella, los niños necesitan estar con seres iguales y necesitan crear vínculos para que el cole no sea algo, un espacio ajeno a ellos que mejor que esté cuanto más lejos, sino su casa, su segunda casa. Porque es que con nuestras vidas están más rato en el cole que en casa. Eso es cierto. Entonces, pues que sea un sitio cómodo, familiar y amoroso. Si se excluye, no hay amor. Al hilo de eso es que son muchas cosas. Como digo, mira, en una pandemia nos atrevimos a pedirle al inspector por escrito para estas familias que eran nuevas y que venían muy involucradas en acompañamiento con su hijo un periodo de adaptación. Esa palabra existe para infantil, normalmente no para primaria. Y si acaso para el primer día nosotros argumentábamos por escrito al inspector que queríamos durante tres días un periodo de adaptación para estos niños nuevos donde la familia pudiera entrar en el centro, siempre en el recreo por la pandemia, para incluirlos de una forma más natural de los centros donde venían. Entonces, a veces eso es complicarse la vida porque haces cosas que no existen, pero para nosotros eran necesarias, nos teníamos que cuidar. Y como esas muchas, como referencia también, ahora en mayo nos han llegado alumnados afganos que vienen de una realidad muy dura y están quedándose por aquí. Se han acercado a nuestro cole y de una familia ya vamos por cuatro. El boca a boca hace mucho. Por algo será. Se ve que intentamos acoger y cuidar. A veces nos saldrá mejor y otra peor, pero la cosa tiene que empezar por nosotros. Y nosotros, como equipo directivo, también intentamos cuidar al claustro y entrar en esa dinámica. Hay veces que tenemos que hacerlo así porque lo que no haces no te lo creen y si no lo demuestras estás haciendo otra cosa, diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Y en la clase también intentamos cuidarnos. Tenemos el rincón de la paz para el que necesita conectar con esa emoción de que no se encuentra bien o de que necesita un tiempo de reflexión. Tenemos nuestras asambleas para preguntarnos cómo estamos y tenemos nuestro trabajo en todo momento de lo que se haga falta se para la programación. Porque la programación es un proceso, no es un objetivo o una finalidad, es un proceso. Y dentro del proceso están las personas. Y no quiero terminar la entrevista, por favor, sin contártelo de las comisiones, que es muy divertido también. Existen comisiones mixtas. Esas comisiones mixtas estamos parte del profesorado o del equipo directivo y familias. Entonces tenemos la comisión de patios que hemos trabajado. El patio cordobés, como te he dicho, hemos hecho un rocódromo de psicomotricidad, un arenero, y ahora en verano han adoptado las gallinas, el huerto, y se están encargando de regar los árboles. Pues tienen la llave de la puerta del colegio. Porque son ellos los que nos están cuidando el espacio. Responsabilidad. Y sobre todo corresponsabilidad. Porque es que es de todos aquello. Luego tenemos la comisión, que es muy potente, de comedor. Ahí está Alimentando Córdoba, que es un proyecto de la Universidad de Córdoba. La ONG Justicia Alimentaria, que lleva trabajando con nosotros cuatro años, formándonos en alimentación, los cocineros, parte de Padres de Lampa y el equipo directivo. Y de ahí están saliendo ideas maravillosas, cómo visibilizar los menús, hacer un recetario y muchas cosas más. Luego está la comisión educativa, que son, pues, ayudas. Eso, si necesitamos, fíjate que te digo, pintar una clase. Ahí está la comisión educativa. Eso es lo que necesitéis, eso hacemos. ¿Qué algo de costura? Eso hacemos. ¿Qué es plastificar? Eso hacemos. Entonces, tenemos una ayuda infinita. Y luego hay alguna comisión más, la de mediación. Esa la cuentas tú. Bueno, la de mediación, básicamente, se trata de poner un punto de amor y de cordura entre las necesidades y exigencias de las familias y las necesidades y exigencias del profesorado. Un poco expectativas versus realidad. Muchas de las familias que estamos entrando ahora nuevas al Colegio Algafec y venimos de proyectos privados alternativos, donde las decisiones dependen de personas que forman parte del proyecto, pero en la escuela pública a veces eso no es así. Entonces, bueno, pues, hay que tener una mirada de respeto, de comprensión y de inclusión en la que consigamos que el objetivo común, que es la felicidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, se consiga en armonía. Y, básicamente, esta comisión lo que intenta es poner armonía siempre que sea posible con eso de otra forma más amable. A mí, desde luego, me estáis dejando totalmente impresionada. Yo vuelvo a repetir mi autoinvitación para cuando empiece el curso. Y si hay algo que creo que nos queda claro a todo el mundo y es esa convivencia en la que se deberían de reflejar absolutamente todos los que mandan. O sea, desde una comunidad de vecinos, tu propia casa, un gobierno, un parlamento. Yo creo que todo se basa en esas reglas que vosotros estáis poniendo en vuestro colegio, en vuestro pequeño colegio y que está haciendo que los demás, casi que el que esté escuchando ahora mismo esta conversación, se sienta un poco avergonzado de ver ¿y yo por qué no estoy haciendo lo mismo? ¿Por qué no estoy dialogando? ¿Por qué no tengo inclusión? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no propongo? ¿Por qué no tengo...? Vamos a preguntarnos y muchas cosas, me parece a mí, después de haber estado escuchando a estas dos mujeres excepcionales que vienen a decirnos que sí se puede, sin duda, los proyectos se consiguen con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha gente apoyándolos y con, bueno, con ese trabajo maravilloso que estáis haciendo. Mil gracias por haber venido, por habernos contado, por habernos puesto las pilas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por invitarnos. Y buen verano, ¿eh? Gracias, Ana. Te encantaría conocer a los niños para que vieran los felices que están en nuestro cole y cómo se organizan entre ellos y destacar la capacidad que tienen de participación ciudadana desde pequeñitos porque sus propuestas, como para la fiesta de fin de curso que una alumna propuso utilizar los limones para hacer limonadas y venderlas y negociaron entre ellos qué precio tenía la limonada y propusimos con frutos secos, en fin. Son siete añitos y hacen propuestas y los padres los apoyan detrás del puesto ayudándoles con el cuchillo para que salgan a cabo. Entonces, es decirte que los niños están viviendo en primera persona todo lo que estamos contando. Dan por hecho que en los coles hay leche preparada en los recreos porque en su único cole normalizado es el nuestro y como la hay es que la tiene que ver y todas las cosas son así. Entonces, una clase de música pues la tiene que ver. Ellos no notan y no perciben que hay otro tipo de escuela y que está un poco de esta manera porque lo estamos intentando pero nos da igual, no queremos que noten las diferencias, lo que queremos es que la vivan y la están viviendo en primera persona, en ese huerto con sus gallinas que las cogen en el recreo, con el gimnasio haciendo todo lo que te cuento, con el circo, etc. Entonces, sí que nos encantaría que haya fuera para que sean los niños los que te cuenten lo que nosotras hemos intentado difundir a Córdoba y lo que, bueno, el premio este o este sello de distinción es lo que transmitirán los niños. La gente que me conoce, que ya me conocen unos pocos, te pueden asegurar que sí que voy cuando digo que voy, así que esto ya es como un castigo que voy seguro, ¿sabes? Muchísimas gracias de nuevo, os repito esas gracias por todo lo que habéis contado y por ese esfuerzo en hacer una Córdoba distinta. Muchas gracias, de verdad. Se las trasladáis a los niños, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues ya lo están viendo, cosas maravillosas que pasan en nuestra ciudad también en verano y nosotros ahora nos vamos de música. Saben que estuvimos también en el Festival de la Guitarra, que se me había ido la cabeza, en el Festival de la Guitarra y estuvimos escuchando conciertos maravillosos, como este que va a caer. Y si yo les digo ahora jamón, y si yo les digo ahora jamón ibérico 100%, y si yo les digo ahora ver 100% ibérico, pues claro, le estoy hablando de otro córner, de otro de los córner de aquí del Mercado de Victoria. Espectacular, ¿eh? Rosa, hablamos de jamón, pero jamón, jamón. Jamón del bueno, sí, del que gusta y del que sienta bien. Bueno, el jamón no puede faltar en ninguna dieta, a no ser que a algún médico se le ocurra decir que no se puede tomar, pero por reglas general, el jamón, es que hasta el ánimo levanta. El jamón, si es bueno, levanta el ánimo, levanta la salud y hasta hace amigos. ¿Qué tenemos aquí en este córner de aquí del Mercado Victoria? ¿Qué nos puedes ofrecer? Bueno, pues aquí le podemos ofrecer una amplia variedad de productos ibéricos, tenemos jamón 100% de bellota, tenemos jamón de cebo de campo y luego pues un montón de embutidos de bellota, jamón, perdón, salchichón, chorizo, caña de lomo, lomo de presa, un montón de cosas, paleta cocida, carpaccio, para todos los gustos, vaya. ¿Qué es lo que más demanda la gente? Porque aquí te estoy viendo, tiene unos cartuchitos, ahora mismo acaba de despachar unos cartuchitos aquí, como se dice de mi pueblo, bien despachado además. Bien despachado, sí señor, tenemos conitos de jamón, de salchichón y de chorizo ibérico. Para un aperitivo es que sienta estupendamente y luego también estoy viendo aquí unos bocadillos que rebosan jamón por todos los sitios. Sí, los bocadillos son la estrella de aquí del puesto, tenemos el bocadillo ibérico roja que es de cebo de campo y el bocadillo ibérico oro que es 100% bellota. ¿Por qué tiene que la gente que pararse por aquí por este córner y no irse sin llevarse algo? Porque todo lo que tenemos es bueno. Y encima tú con esa simpatía, vamos, ya lo remata, vamos. Es que los cortaveses somos muy simpáticos. Oye, una pregunta, no curiosidad, los extranjeros se maravillan mucho con nuestro jamón porque claro, para nosotros la mejor es más normal pero para ellos es como un poco más extraordinario. Sí, ellos están acostumbrados al cerdo blanco que compran en los supermercados y cuando vienen aquí con los productos ibéricos la verdad que todos vienen pensando en bellota, bellota, bellota porque lo han escuchado y cuando lo prueban se maravillan, sí. ¿Que repiten seguro? Sí, repiten, repiten, luego vuelven, se llevan un bocadillo y vuelven a por la ración o se llevan a por la ración y vuelven a por el cono, la verdad que sí. Bueno, Rosa, que te dejo que sigas ahí con esa buena mañana, muchas gracias. Bueno, pues ya lo están viendo aquí ahora mismo están degustando, bueno, yo ya no sé lo que están dejando porque claro, es que se lo han comido todo, es que estaba preguntando. Pruebanlo, venga, vamos a probarlo, no te voy a decir que no, ahí. Esto ha sido un pecado porque claro, ahora dice, prévalo, me llevo ese piquito y ahora me digo, no, entonces no, esto es para seguir, para seguir, no se lo pierdan. Además me están diciendo que vienen de muchos sitios me habéis dicho antes. Sí, yo lo en Gerona, la provincia de Gerona. ¿De Francia? Sí, de Villanueva de Algaida al lado de Málaga, de todas partes. Oye, el popurrí, fíjate tú que popurrí, pero el jamón une. Sí, eso siempre, el jamón de toda la vida. Aquí no se discute, con jamón por medio no se discute. Jamás, jamás. Pues muchas gracias chicos. Gracias a vosotros. Y buen verano, gracias. Gracias, que vaya bien. Bueno, pues ya ves, después de esta charla tan intensa que hemos tenido con esta chica tan involucrada en el sistema educativo que qué bien, qué bien que hay gente que se involucra así de esa manera. Y de nuestro pequeñito concierto ahora nos vamos con más intensidad todavía. Bueno, porque estamos con José Carlos Villarejo, él es director, gerente y el ideador de un museo fantástico que hay aquí en Córdoba que yo invito al que no se le haya ocurrido todavía aparecer que vaya porque va a haber unas cosas fantásticas. Museo Guadamestí. José Carlos Villarejo, muchas gracias porque además él está continuamente con la maleta, con la mochila, no sé qué es lo que llevará continuamente viajando y bueno, que haya sacado un huequecito para estar aquí con nosotros, la verdad que te lo agradezco. José Carlos, explícale a la gente por si hay alguien que no sabe qué es tu museo. Pues mira, Ana, muchas gracias por invitarme y por siempre contar conmigo porque la verdad es un placer hablar contigo y que tú me saques mis secretos para mí es un placer. La verdad, muchísimas gracias. Y Hueco siempre lo va a tener conmigo, siempre, siempre. Pues mira, te voy a contar una historia familiar también que es a relación del museo porque yo no tengo todo el mérito del museo para nada. Yo solamente soy una cara visible o la cara que o las manos que lo hizo posible pero en realidad no es mía, no es mía la idea o no es mío el mérito. Todo comenzó y me voy a remontar a la tercera generación que sería yo, a la primera generación en Córdoba. Hablamos de 1920, 1930, hablamos de un personaje en Córdoba llamado Rafael Bernier Soldevilla. Rafael Bernier Soldevilla fue un humanista, un gran hombre de por aquella época con recursos y con muchas ilusiones por traer a Córdoba un arte perdido. Y te puedes imaginar cuál era, ¿no? El cuero, la labranza del cuero, el cuero de Córdoba. Se había perdido en el siglo XIX ya, en Córdoba no se trabajaba y fue este señor el que volvió a recuperar esa forma de trabajar y ese arte popular de Córdoba que es tan característico y tan marca hace a Córdoba, ¿no? Fue profesor de la Escuela de Arte y Oficio donde conoció con el estudiante a mi tío, a mi maestro. Y este señor, paralelo a la Escuela de Arte y Oficio, montó en un taller en su casa donde invitaba a todas las personas, a toda la sociedad córdobesa a aprender oficios diferentes, desde el dibujo técnico al dibujo artístico, desde el planeamiento a cualquier disciplina artística que se pudiera dar. Y ahí formó un taller compuesto pues de una plantilla mínima de 20 personas trabajando, imagínate, a diario, recibiendo encargos a nivel nacional sin parar, desde encuadernaciones, pergaminos, guadamecíes, cordobanes, todo eso se dio en aquella época. Los oficios que tenían una base importantísima aquí en nuestra ciudad. Sí, sí, totalmente, totalmente, es nuestra identidad. Es claro. Es la identidad nuestra. Pues imagínate lo que hizo este señor en aquella época. De hecho, todo el conocimiento de cuero que existe hoy en Córdoba, del que podemos hablar, tanto en la Escuela de Arte de Oficio, tanto esa familia tan famosa y conocida en Córdoba que generación tras generación ha defendido su oficio, vienen de ahí. Ahí es donde se forman los primeros. Ahí es donde se forman. Y gracias, bueno, gracias a esa labor de humanista que tuvo este profesor, Rafael Bernal Sol de Villeta, le pusieron una plaza a su nombre. Está, como bien saben, Pica la Sierra, esa plaza. Pues este señor se fijó en mi tío posteriormente. Mi tío llegó a sus clases de oyente porque no tenía edad para ser estudiante. Entonces, se fue de oyente a escucharlo y ya destacó frente a los restos de los alumnos. Y él le invitó a ir a su taller, a aprender los oficios también, a aprender a dibujar y formarse. Donde conoció a una de sus hijas que es mi tía. Las cosas de los maestros y los alumnos. ¡Qué hija, qué bonito! Las cosas de las familias, ¿no? Se enamoraron rápidamente y con los años formaron su propia familia. Y con muchos años más atrás, por supuesto, pues llegué yo. Como sobrino y discípulo. Y mi tío cogió la estela de Rafael Bernersol de Villa, todos sus conocimientos y Ramón García Romero, como bien sabes que es mi tío. Y él, dentro de su carrera artística, descubrió que había técnicas en Córdoba que habían estado pero que no se habían o no habían perdurado y no se enseñaron. Y desaparecido. Efectivamente. Y ahí fue donde nació la idea de recuperar el Guadamecí Omeya. Un Guadamecí en el que atendiendo a su cronología podríamos estimar que tuvo una vigencia de tan solo de tres siglos. Desde el 9 al 11. No me atrevería a decir más. No está muy claro todavía cuando desaparece porque en realidad a mí me gusta hablar no de una desaparición sino de un desuso o de un cambio de estética o de una adaptación a una nueva época porque lógicamente el carácter islámico o el carácter árabe cordobés que se imprimía en esos Guadamecí de aquella época en etapas posteriores ya posterior a Andalucía ya no tenía sentido por lo que el Guadamecí que presentamos en el museo es tan diferente al Guadamecí que hoy en día podemos conocer como cuero de Córdoba en ese sentido. Pues surge realmente este Guadamecí y esa historia del museo en ese estudiante de Ramón García Romero que tuvo un primer maestro que recupera el cuero en Córdoba. O sea que imagínate el linaje del que yo desciendo. La historia que tiene peso en este sentido por varios sitios tanto familiar como histórica de nuestra ciudad porque ahí se resume en este museo vuestro ahí es donde se resume todo. Tu propia historia pero la historia de Córdoba también. Sí, sí. Y la imagen de Córdoba. Claro. Estamos exportando una imagen de Córdoba que a lo mejor se sale un poco de los cánones de lo que la gente puede venir a buscar pero también hay una cosa importante yo creo que están muy bien los museos para que los vea la gente de fuera pero ¿por qué no los vemos nosotros primero? ¿Por qué no somos capaces de disfrutar para saber nuestra propia historia? Eso forma parte como bien estás contando de todo esto. Señores, vayamos al museo vamos a verlo porque además vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias Ana. Estáis invitados por supuesto. Ya gracias a Dios pues puedo decir que hemos cumplido 16 años ya de apertura y si no estamos los 15 todavía pero pronto pronto ya seamos los 16. La historia del museo ha sido dura hasta que hemos llegado al momento en el que estamos porque imagínate hablar del 2006 que fue cuando yo abrí puertas junto con mi tío por el que era entonces aún vivo y disfrutando de su obra expuesta ¿no? De su sueño cumplido lógicamente. Hablar de un guadamecí de carácter árabe de carácter islámico que existió en Medina Zahara que existió en Córdoba antes del propio Córdoba y como hoy en día lo conocemos eso fue romper muchas mentes en Córdoba muchas mentes en Córdoba romper muchas incluso algún tipo de doctrinas en la propia universidad de prejuicios efectivamente tuve que luchar con todo eso oye gracias a Dios pues hemos triunfado hemos visto como antes estábamos hablando del sueño los sueños hay que perseguirlos sin duda hay que hacerlo un trabajo duro por detrás por supuesto sacrificio al máximo pero hay que darlo todo siempre siempre hoy en día cuento con el apoyo de muchísimos arabistas tanto en Madrid como en Granada cuento con el apoyo de muchísimos académicos de las universidades de Córdoba cuento con muchísimos apoyos y cada vez más hay doctorandos que siguen estudiando investigando sobre el Guadameci Humeya de Córdoba lógicamente por eso es Humeya claro y ya estamos nombrados en esas dos tesis doctorales tanto como fuente de información como establecimiento cultural en Córdoba creado muchas satisfacciones son las que ya un día estamos recibiendo muchas y tú como autor de esos guadamecíes que te estás yendo a viajar por ahí por el mundo cuéntame porque eso yo me da una gana de ser la mochila tuya porque vamos por así podríamos conocer qué tienes que te están llamando tanto y que te están diciendo oye vente para acá porque nosotros queremos adornar nuestras casas nuestras habitaciones nuestros sitios de recreo con cosas tuyas pues muchas gracias por el piropo pues imagino imagino que lo que yo despierto es un interés en la historia un interés cultural un interés en una Córdoba pasada despierto una recuperación histórica y de patrimonio un patrimonio inmaterial que es el guadamecí y todo eso lo he elevado o lo intento traducir en una obra de arte esa mezcla nadie lo hace nadie y eso me hace único en ese sentido y eso es lo que realmente despierta ese carácter de patrimonio que esconde la propia obra de arte no solamente la belleza que podemos ver en el cuadro sino lo que hay por detrás y eso unido es la imagen de Córdoba es vendible es vendible a todo el mundo claro muy vendible ¿cuántas horas te llevas? yo sé que es muy complicado decir esto porque dependerá del tamaño de la obra de lo que quieras decir de lo que te hayan encargado pero aproximadamente ¿cuánto tiempo se tarda en tratar ese cuero y que se quede como se queda? muchas horas muchas horas y además es muy puntilloso es muy minucioso ese trabajo hay muchos mimos en lo que se hace muchísimo yo siempre digo que quien continúe mi estrela que aún hay un futuro por descubrir a ver cómo va a evolucionar el museo y cómo voy a transmitir esta sabiduría tiene que amar el oficio claro si no se ama el oficio o si no se entiende como yo lo entiendo se va a divirtuar por lo que prefiero que caiga en manos académicas y teóricas puramente a mal enseñarlo o a que se reciba de mala manera en ese sentido pero bueno eso es otra historia como bien sabes una de nuestras inquietudes o de nuestro objetivo tanto de mi tío como mía fue reproducir fielmente el trabajo de ese guadameci que se realizaba en el siglo X en el original efectivamente el original ¿y cómo se hace? pues muy fácil se sabe no hay ningún secreto la piel es la base de todo la piel históricamente se utilizaba la de carnero hoy en día lo más habitual es usar la oveja la badana en ese sentido una abeja curada naturalmente sin de forma artificiosa totalmente natural sin planchas con color natural etc lo más lo más natural posible que se huela la oveja todavía es cierto que posteriormente hay un baño de ácidos en el que preparamos esa oveja o esa piel ya esa hoja ya tratada curtida para lo que recibir la técnica del guadameci de estilo humilla o de época humilla y como es una técnica y como es una técnica y un arte suntuario lógicamente pues que tiene que llevar materiales lujosos pero de la mejor calidad oro y plata cubriendo totalmente la superficie de la piel no se puede ver nada de piel porque si no entonces estamos divirtuando ese carácter de lujo y de exclusividad que era lo más gustoso para el califa de aquella época entonces por eso nunca en nuestras obras o en mis obras actualmente no puedes ver la superficie de la piel siempre está la cubierta de oro o de plata posteriormente pintamos trasladamos nuestro sueño nuestro conocimiento de la orientación de la etapa árabe sobre ese guadameci para poder trasladarnos o hacer un pequeño viaje en el tiempo y vislumbrar o realizar esa comunicación tal y como se hacía en el siglo X que al fin y al cabo era una alabanza hacia Alá hacia Dios al fin y al cabo un solo Dios hacia el paraíso cómo entenderíamos lo que es la belleza del paraíso la fauna de ese paraíso cómo era todo eso es lo que traslada el guadameci por eso lo hace tan especial y es el esencio del guadameci es una ventana hacia lo celestial es una obra única y exclusiva sin ninguna duda o sea que el que tenga un guadameci en su casa y elaborado encima con estas condiciones desde luego tiene un tesoro totalmente está clarísimo totalmente y único en el mundo y único en el mundo único en el mundo como también hay que ahora cuando cerremos nuestro programa le vamos a dejar con esa exposición que ya se hizo una exposición un museo que ha abierto sus puertas para algo totalmente distinto totalmente distinto pero que va de la mano también con el arte por supuesto los niños bueno los niños no perdón los adultos de Futuro Singular han estado haciendo exponiendo su obra allí en el museo con un éxito tremendo y desde luego ha sido una oportunidad especial la que han tenido porque era un sueño vital de un primo tuyo que quería bueno él quería exponer su obra y no solo él sus compañeros también lo han conseguido sí así es es que yo no concebía el que Pablo Pablo García que es mi primo lo hiciera solo teniendo acompañados tan maravillosos como son los que acompañaron esa exposición entonces era obligado realizar la invitación a Futuro Singular pero como bien sabes todo es familiar al fin y al cabo y todo tiene un motivo y un porqué y un origen y cuál es el origen que me conecta a mí con Futuro Singular pues muy sencillo al igual que Rafael Sol de Villa fue para mi tío fue para Ramón García Romero un padre más mi tío fue mi maestro y un padre más es para ti algo muy especial efectivamente eso que significa que sus hijos son hermanos más que primos más que primos claro cuando falleció mi tío pues me dio muchos legados y uno de ellos fueron sus hijos entonces pues para mí es un día a día el Futuro Singular un día a día a mis primos un día a día esa sociedad tan maravillosa que nos ofrece y oportunidades que nos ofrecen estos adultos como bien como bien dice y en su en su trabajo diario con Futuro Singular que lo realizan todos los años realizan una especie de 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 objetivos en los que ellos expresan qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren trabajar en en Futuro Singular y cómo quieren proyectarse y un grupo de ellos eligieron el arte eligieron el arte como medio de expresión porque cada uno tiene habilidades y capacidades muy diferentes algunos tienen movilidad reducida otros el habla la tienen muy limitada pero todos expresan con pintura y con dibujo y además de una manera característica esa exposición la verdad que reflejó lo mejor de todos ellos y yo creo que la sociedad cordobesa lo ha recibido de muy buena gana yo tengo muy buena experiencia de ello entonces Pablo era uno de sus objetivos era exponer en un museo él no decía que era el museo de su padre o el museo de su primo o su museo propio él no decía que era nuestro museo él decía en un museo pero claro ahí lo deja ahí lo deja ahí lo deja y ¿qué iba a hacer yo? es que no podía hacer otra no había alternativa no había alternativa teniendo una casa tan bonita como la que tenemos ya ves pues desmonté la mitad del museo y lo puse a ella bueno yo creo que fue un ascierto sin duda y yo te doy la enhorabuena también por eso te doy la enhorabuena por continuar con el legado un legado histórico de nuestra ciudad que además lo que hace es llevar Córdoba por muchísimos sitios con lo cual eso ya te hace embajador de nuestra propia ciudad y bueno además de una forma artística estupenda muchísimas gracias por haber sacado ese huequecito por haber estado aquí esperando estoicamente que terminésemos la conversación con nuestras invitadas anteriores y a donde sea que vaya buen viaje que sea divertido que también hay que divertirse la vida eso es importantísimo y que regreses para contarnos más cosas por supuesto cuenta con ello muchas gracias bueno pues nosotros nos vamos hoy ahora precisamente con esa exposición una exposición que la pasamos estupendamente que van a ver ahora cómo se hace de bien y de bonito el arte en Córdoba el arte en mayúscula hasta mañana estamos en el museo Guadameci aquí en nuestra ciudad y estamos también con José Carlos Villarejo él es el director del museo y yo creo que eres el afortunado poseedor de esa sonrisa porque está hoy el sultante hoy se inaugura aquí en tu museo algo muy especial José Carlos sí es muy especial es un proyecto súper emotivo donde hemos volcado toda la ilusión que nos ha dado el tiempo en el que hemos tenido el poder realizarlo con un equipo de trabajo fantástico desde futuro desde la Fundación Futuro Singular en Córdoba las chicas como este Raúl Higuera Saurora Ángela personas que se han mostrado desde el primer momento súper agradecidas y sobre todo súper dispuestas a la hora de realizar este proyecto porque lo que hemos conseguido en el museo y gracias a la labor de estos artistas que vamos a presentar es darle visibilidad a una creación artística única en el mundo fíjate única en el mundo y hoy gracias a Dios pues tenemos ese día de inauguración y a partir de mañana estaré abierta al público hasta el día 29 de julio aunque no descarto dejarla unas semanitas más bueno aquí estamos como él ha dicho bien con Futuro Singular ellos son los que de alguna manera partió esta idea de decir vamos a ser artistas pero cuéntame la historia porque la historia es tan bonita que merece la pena conocerla ¿por qué llegas tú a Futuro Singular y por qué llegas tú a decir oye que yo tengo un museo? bueno pues eso es muy personal pero yo me la sé yo me la sé y yo quiero que se la mate a la gente es muy bonita la historia es muy bonita claro que sí como todos los aspectos en la vida lógicamente estoy muy vinculado a Futuro Singular porque familiares míos pues son demandan esa atención son discapacitados discapacitados intelectuales como sabéis yo tuve un tío que me enseñó todo lo que hoy en día soy y el que me hace hombre y el que me hace artista y el que me hace poseedor de esta riqueza y sabiduría que divulgo en Córdoba y ese tío pues tiene cuatro hijos cuatro hijos pues desgraciadamente bueno discapacitados discapacitados intelectuales de los cuales mi vinculación con ellos pues al igual que con el maestro con mis primos si es una relación padre es una relación hermanos con mis primos entonces yo me creo con ellos y crezco con ellos a la vez que me voy formando y educando y aprendes con ellos y aprendo con ellos claro que sí me hace persona también eso es súper importante y lógicamente pues uno de ellos sobre todo Pablo Pablo García que se une con nosotros con mi tío y conmigo desde siempre pintando haciendo pequeños pinos en la pintura y en la creación artística y tiene uno de sus objetivos dentro de los talleres creativos de Futuro Singular tiene un objetivo que es exponer sus obras que ha ido acumulando durante mucho tiempo sus obras en un lugar público para que la gente lo visite disculpa la gente tiene que saber que en lo diré Futuro Singular que se me ha ido un poco de la cabeza Futuro Singular ahí se plantean retos personalizados o sea ¿cuál es tu meta de vida? y en dos años se tiene que realizar para que sepan por qué se está haciendo correcto y una de esas metas era exponer y yo le dije bueno Pablo pues para qué vas a ir a otro sitio a exponer que no sea tu museo y así fue como nació el día de hoy pero lógicamente a Pablo lo van a acompañar 13 artistas más del taller creativo de Futuro Singular que también tienen en su meta exponer y que la gente los conozca como artistas como creadores y sobre todo darle visibilidad pues a estas maravillosas personas y mentes inquietas que como estáis viendo son creadoras de arte de una belleza abismal a mí me han encantado porque ha sido entrar aquí y de repente darte cuenta de esa creatividad aparte de que hay una cosa José Carlos se cuenta a través de la pintura aquí todos están contando algo sí, sí, sí todos, todos absolutamente todos desde trazos ligeros trazos impulsivos que hoy en día son totalmente comparables con el arte contemporáneo desde una creación artística y procesos desde los cuales partimos de un boceto y se desarrolle y se automata este creador que en este caso es Moisés que podemos estar viendo que parte de un boceto ya realizado y realista a como él va cogiendo los conceptos y pequeños detalles de esa visualización hasta que de forma automática y sola llega a este punto de partida aquí además se materializa porque aquí en Futuro Singular lo que hacen también es sus propias creaciones para venderla y para obtener sus propios recursos efectivamente uno de los objetivos de este artista de Moisés es que su concepto que su dibujo lleguen a un objeto funcional para poder ayudar a la propia fundación y fíjate de qué manera tan creativa lo han conseguido con sus dibujos me parece increíble hay aquí alguno que me ha dejado el corazón tocado José Carlos me ha dejado el corazón tocado porque de repente lo han llamado Bulli y fíjense que cosa más más estremecedora cómo se han tenido que sentir estos están hechos por tres por tres chicos cómo se han tenido que sentir porque ahí lo que están retratando es el Bulli de cuando llegaban al colegio sí es increíble la forma conceptual que tienen ellos y cómo han sabido compaginar un arte de uno y de otro porque como bien has dicho son tres creadores Pablo Alba y Paloma Paloma sin embargo es una artista que tan solo dibuja esta figura y siempre la repite mucho en todos los espacios que ella tiene en este caso ella trabaja el soporte de papel y sin embargo añadiendo lo que es el arte de Alba y de Pablo que tenemos aquí presentado con estas orejillas que son característica de él han hecho una composición nueva en la que están transmitiendo ya no es un rechazo sino es un miedo un miedo un miedo un miedo clarísimo un miedo clarísimo es estremecedor es estremecedor y además lo que decíamos al principio que cuenta bueno pues con todo este popurrí que por favor que le invitamos a que se vengan estoy imprescindible que la gente venga y disfrute porque de verdad que es un disfrute ver hasta dónde se puede llegar si tienes el apoyo suficiente si tienes el ánimo suficiente si tienes el aliento el cariño que se puede llegar a muchos sitios yo todo clarísimo totalmente yo siempre he dicho sueñen grande y trabaja el trabajo que importante bueno pues aquí lo vamos a enseñar ahora porque claro de todo esto también hay alguien que además lo hemos visto ahora un personajillo un personajillo por aquí a Guille que Guille no se quería perder esto ha dicho oye que yo también quiero estar aquí sí hombre Guillermo es un pequeño de cinco años que lógicamente ha estado pintando desde que nació prácticamente a la falda de su padre y de su primo Pablo entonces él al saber que su primo Pablo junto con sus amigos iba a exponer en el museo y no quería perderse yo también esa oportunidad y sí o sí pues lo comenté con Futuro Singular y ellos encantados de recibir a Guillermo junto con los demás artistas y hacer unas composiciones junto con ellos en el diseño de la sala que ha quedado precioso ha quedado bonito y ahora lo que yo quiero es que nos haga esa invitación José Carlos dile a la gente que es un peca mortal si no se pasan por aquí hay que venir sí o sí hay que venir hay que venir a disfrutar de esta casa museo que como bien saben es una casa única en el mundo porque el tema que tratamos en ella es única en el mundo la recuperación de técnicas originales del Guadamecí que es el cuero ornamental de los Romellas y lógicamente con la combinación y el diseño de estos creadores que también son únicos en el mundo la mezcla es única en el mundo ya está nada más que decir que se vengan por aquí y que disfruten que se la pasen muy bien el centro de mayores de futuro singular está aquí representado por Aurora Aurora Gómez su directora su feliz directora diría yo hoy bueno pues sí pues sí muy contenta Ana muy contenta de este día bueno hoy estamos de inauguración hemos estado hablando con José Carlos Villarejo con el director del museo y desde luego es un museo precioso hemos dado un paseo que estamos invitando a la gente que se pase por aquí porque sí o sí hay que venir a este museo no hay más sí es un sitio muy bonito en plena judería y bueno José Carlos nos abre las puertas de su casa y hay que aprovechar este sitio y este espacio que es único cómo se llega hasta aquí él nos ha contado un poquito la historia pero cómo llega a futuro singular a decidir que esto hay que hacerlo que hay que exponerlo que hay que enseñar además todas estas obras bueno pues Pablo García Bernier es una persona a la que prestamos apoyo en el centro y Pablo García Bernier es primo de José Carlos Villarejo que es el dueño y el gerente de la casa museo en el proyecto vital de Pablo García Bernier que es el proyecto un método de trabajo por el que nosotros apoyamos a la persona a cumplir sus sueños sus metas durante dos años espérate un momento como él nos ha contado también lo otro lo que quiero es que me especifique eso de estar dos años con una meta eso me parece muy interesante sí pues Pablo durante dos años se plantea unos objetivos unos objetivos potentes unos objetivos a medio o a largo plazo y nosotros desde el centro junto con su familia o con otras personas que él elija los apoyamos para que los cumpla nosotros esos objetivos que él dice a Viva Voz que es por ejemplo aprender técnicas de pintura nosotros a nivel de centro a nivel de metodología procedimental los plasmamos de manera instrumental en una serie de tareas una serie de tareas que son vamos a visitar diferentes centros cívicos y vemos qué tipo de centro cívico te ofrece pues algún tipo de técnica de pintura que a ti te guste que podamos acompañarte o que tú de manera autónoma puedas acudir a ese centro cívico y a partir de ahí se va construyendo su meta más potente que era la que hablábamos antes tiene muchísimo trabajo porque hay que documentarse muy bien hay que hablar mucho con esta persona y se necesita además el apoyo de toda la comunidad educativa y familiar sí, bueno eso primero se trabaja mucho con Pablo el personal de apoyo su personal referente que son los compañeros de atención directa del centro junto con la directora del servicio con Judith Marín trabajan con Pablo previamente se le explica a Pablo o se le pregunta a Pablo quién quiere participar quién cree él que puede apoyarlo de la comunidad su primo su familia su vecino alguna persona que para él sea referente y lo apoya durante este tiempo o solo durante seis meses los proyectos vitales se revisan cada seis meses podemos tener el objetivo a largo plazo seis meses pero a los seis meses podemos reestructurar el cómo conseguir ese objetivo igual exactamente igual que cualquier otra persona que tenga un proyecto y que de repente quiera cambiarlo lo mismo que pasa con Pablo pasa con el resto de personas que participan allí en este centro sí, con todos, claro se exponen obras de 14 personas unas con más necesidad de apoyo y otras con menos todos son personas adultas hombres y mujeres pero fruto de bueno, de la necesidad de apoyo que tiene el apoyo es más o menos intenso y el apoyo pues es de manera más liviana o de manera más extensa así que con todo lo que está claro Aurora es que se va buscando esa inclusión esa palabra mágica que parece que muchas veces se distorsiona en este caso eso es lo que se está buscando porque no hay dos años y una parada no, hay dos años y esto sigue esto continúa porque se busca que la persona tenga su sitio en el mundo sí, de hecho Pablo concretamente que fue la persona por la que se inició este proyecto Pablo en su anterior proyecto vital era en el que tenía aprender nuevas técnicas de pintura porque él sí que de toda la vida de su familia de su tradición familiar él había aprendido diferentes técnicas de su padre de su primo eso se cumplió en el proyecto vital anterior o sea el del 19-21 en el 21 uno de sus objetivos fue él exponer su obra uno de ellos otro fue pues no sé ahora mismo no me acuerdo pero otro en fin se van van creciendo los objetivos cada vez más está claro que lo que va creciendo es las familias de futuros singulares y lo que están haciendo es algo maravilloso esa inclusión de verdad efectiva esa manera de que tengan las personas de desarrollar lo que necesiten lo que quieran y los sueños que importantes son los sueños Aurora sí, para todos ¿verdad? nuestros sueños que se cumplan como personas adultas pues mucho más en la etapa adulta más bueno pues nosotros ya nos queda invitarlos volverlos a invitar decirles que se vengan por aquí que comprueben esos sueños como está diciendo ella Aurora que son de verdad que son realidad que son así de vanitas bueno pues estamos aquí con uno de los autores de estos cuadros hoy estamos inaugurando ¿cómo estás? ¿estás feliz? yo estoy feliz ¿estás contento? yo estoy contento viene mucha gente a ver esta exposición ahora mucha gente ¿cuánto has trabajado para conseguir estos cuadros? mucho, mucho tiempo mucho tiempo de ir atrás ¿muchas horas le has echado? muchas horas tú has tenido una profesora que ha estado contigo de apoyo sí Judy la tenemos aquí de atrás ¿verdad? sí, de atrás ¿es importante tener a alguien que te ayude? sí, es importante este era un proyecto vital tuyo lo que tú querías exponer exponer nomás ¿ya lo has conseguido? lo he conseguido el siguiente proyecto ¿cuál va a ser? el siguiente proyecto un día lo veremos ya veremos a ver claro ¿tú quieres que la gente venga a verlo? a verlo bueno, pues ya saben invítalo a que venga mira la gente que venga venimos para acá claro, venimos para acá hombre venimos para acá que esto es muy interesante interesante los compañeros han hecho una cosa muy bonita también sí, también entre todos entre todos se trabaja mejor cuando hay más gente ¿verdad? más gente pues enhorabuena te doy la enhorabuena de verdad de corazón ha sido muy bonito lo que habéis hecho vale muchas gracias de nada de verdad ¡Gracias!